Música 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 En tu sistema New Generation Q Soporten Música 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 Gabrielito Junior by Acosador Música Música Te encuentro de nuevo Música Me inquieto y no puedo Música Fingir te da lo mismo Tu presencia Frente a mi Frente a mi Miradas casuales Que aumentan Latidos Y el tiempo Se hace corto Si te tengo junto a mi Junto a mi Música No sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Que día a día te conquista Más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer Ay amor Música El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Gabrielito Junior Ay acosador Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que salen a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Música Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Música ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Música ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus tiebres ¿Quién como tú? Música Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Música No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Música Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Música ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus tiebres Bien como tú, como tú Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No debimos separarnos Un error a la fe ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? 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 Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor En mi alma hay un lugar amor Calido y sensual como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú Para mostrártelo En mi habitación cuando tú no estás El tiempo se da lentamente Y yo tengo que luchar Con la adversidad para sobrevivir Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti amor Todo es un desastre Me siento vacío La vida no es vida Ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro A mi corazón Yo sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto DJ Maquelo La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor O placer Y cuántas noches lloraré con él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños que Tienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarás Sin saber Si son De verdad Son amores Fragiles Son amores Prisioneros Compristes Son amores Son amores Son amores Problemáticos Como tú Como tú Como yo Son amores Son amores Ságiles Que en tu corazón Son amores Son amores Son amores Son amores Que viven negándose Escondiéndose Escondiéndose De los dos Me pongo a pintarte Me pongo a pintarte Y no lo consigo Gabrielito Junior By acosador Desde estudiarte Lentamente Termino Pensando Que faltan Sobre mi paleta Colores Colores Intensos Que reflejen Tu rara Belleza No puedo Captar Tu sonrisa Plasmar Tu mirada DJ Maquelo Solo pienso en ti 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 Tú sigues viniendo Y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo No está en blanco Las horas Se pasan volando Es poco el trabajo Adelantado Para tu retrato Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Nos hemos olvidado Pero dentro a ti en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No se en donde estés No se en donde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra 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 Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No se en donde estés No se en donde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindó esta Navidad, feliz Navidad Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida, querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Gabrielito Junior País acosador Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si te pudiera mentir Te diría que aquí DJ Maquelo Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí Gabrielito Junior Viva y acosador DJ Maquelo Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Rementando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Tú me voy Yo te vas Gabrielito Junior Ay, acosador DJ Maquelo Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Mieles de lunas Pasaron Y siempre Ella estaba En el muelle Esperando Muchas tardes Se anidaron Se anidaron En su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se puede equivocar Los cangrejos Le mordían Su ropaje Su tristeza Y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos Se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco Nunca, 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 nunca jamás La separaron Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola Sola en el olvido Sola en el olvido Sola en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con el sol en mar Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola 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 Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó, se quedó en el muelle de Santa Solo, solo se quedó Se quedó, se quedó en el muelle de Santa